Les voy a preparar el día de hoy una costilla de ribay, porque aparte ya es viernes. Si va a haber partido, pues puede preparar esta costilla, si no, no va a haber también. Ok, claro, aquí sobran barras para hacer carnitas. Exactamente. Y está muy padre porque dicen, ¿a costillas de quién comes hoy? Oye, y hay muchos que dicen que lo van a ver, pero no creo que lo vayan a ver. ¿Por qué? Lo van a ver, hombre, si ni luz tienen en este caso. No lo van a ver, lo van a escuchar en lo que hacen aquí la costillita que te va a sentar. Exactamente. Oye, espérate, todavía no creo que me la voy a ver. ¿Con qué empezamos? Oye, bueno, primero que nada, los ingredientes que vamos a necesitar es bien sencillo. Quiero que vean allá en casa que es muy fácil preparar una costilla de ribay, sazonarla muy bien adelante con muy pocos ingredientes. Entonces, tengo acá un polvito de chile, puede ser un poco de chile cambray, tenemos limón, vamos a agregar el jugo, tenemos ajo de aquel lado, ya huele por allá a ajo. Y aquí... ¿Verdad que sí? Tenemos también un poco de cilantro, si uno huele bien, huele rico, y tenemos cilantro y chile piquín. Chile, mire eso, señora, chile piquín con salecita de mar. ¿De mar? ¿Cómo se llama sal qué? El chile piquín con sal en grano. Oye, chef, y un costillero así, más o menos, ¿cómo cuánto cuesta para tener una idea? Fíjate que, Globito, yo creo que el kilo de costilla de ribay ha de andar arriba de los 200 pesos, si no me equivoco. Si no se alcanza. Económico. Exactamente, súper económico. Para coperacha, coperacha. Exacto. Para cuántas personas, más o menos. Mira, para una carnita uno no tiene límite de gastar. No, mira. Exactamente. Oye, pues podemos utilizar, o más bien porcionarla, unas dos costillas por persona. Puede ser, ¿no? Ok. O hasta tres. Hay quien se come tres, entonces así es como lo pueden ir midiendo. A ver, Katia, ayúdame con los limones. Por favor, pásale los limones a los rallados para que se den una limpia. A ver si la componen. Ya, tío. Así le vamos a llevar, Globito. Ándale, ándale. Tú échale limoncito, por favor. Vamos, ¿cómo va a saber nuestra costilla al final? Pues bueno, va a tener un saborcito agridulce, sí. Pero duro, duro. Con un poco de picor, porque estamos agregando los chiles piquín y el chile cambray. Ok. ¿Está bien? Está bien, Yaka, ya se hizo la limpia. Yo ya me hice la limpia. Ok, ahora sí, pásame aquel, Globito. A ver, ahora sí. Oye, después de que tengamos marinada nuestra carne, la vamos a poner en un inserto, la vamos a llevar al horno y vamos a poner cerveza. Aquí ya tengo cerveza. Por eso se ve ese color la charola. Así que no le voy a tomar, oiga, porque va a ser para la costilla. Exactamente, va acá de este lado. Qué rico. Ya le quitaban las costillas a Adriana. Ya se armaron las costillitas el viernes. Las costillas de Anaí, de Adriana. Eso es coronar. ¿Quién más? Nada más, exactamente. Oiga, quiero que vean cómo se ve el color bien bonito de esta preparación que hicimos, que les recuerdo que es bien sencilla. Agregamos un poco de aceite, el chile piquín, ahí se ven, de hecho, se ven los trocitos de chile. Exacto. Y agregamos también polvo de chile, de otro chile, de chile... Ancho. ¿Para qué te ríen? ¿Para qué te ríen? Oigan. Pues sí, yo, ancho. ¿Dónde les a los rallados? Eh, para nosotros. Eh, dale una mordida. Oye, Tony, ¿también trae un poquito de ajo? Exactamente, trae un poquito de ajo y para acompañar, pues, con unos celotitos, nada más le ponemos tantita mayonesa y ya no ocupa más. Entonces... A probar. Ándale, por favor, adelante, pruébelo, pruébelo. Ya huéle, ya huéle. Ándale, globito. Ya huéle, ya huéle. A ver si no se le cae un diente, pero bueno, pruébelo, por favor. La carilla, oye, también. ¿Alte va? Vamos al morder. Venga. No, no, tú, tú, tú. Dale, dale, dale. No, provechito ahí en casa hoy.